Hola, nosotros somos Liza Alfondo y esta canción se llama Tempestad. Tempestad. Si esta noche estoy solo, vuelvo al mismo bar. No puedo, no quiero llegar y verte de nuevo. Desde adentro veo a través de un ventanal. Como se avecina la albinete tempestad. Los árboles se agitan, desde lejos llegará. Y es que ella se aproxima. Y ya no tomo esos tragos que sé que me hacen mal. No me importa lo que pienses, vos si ya no estás. Si esta noche estoy solo, vuelvo al mismo bar. No puedo, no quiero llegar y verte de nuevo. Y desde adentro veo a través de un ventanal. Como se avecina la albinete tempestad. Los árboles se agitan, desde lejos llegará. Y es que ella se aproxima. 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 Ya la tormenta se aproxima. Ya la tormenta se aproxima. Ya la tormenta se aproxima. La tormenta se aproxima. Gracias.